Esta es la calle de los Llévenes, nueve días después de la gran nevada que durante 40 horas está solo Madrid. Estamos a menos de un grado. Hacia allá arriba es la calle Camarena y como ven la acera sigue estando helada con lo peligroso que es. Esta acera la toma la gente para ir al metro de casa de campo. Entonces sigue siendo complicado, difícil y peligroso andar por esta acera, por aquí más adelante, para llegar a casa de campo, a la estación de metro. Pues la gente mayor sobre todo va con mucho cuidado a la hora de andar. Pues muchas aceras de este tipo siguen heladas y sin limpiar por parte del ayuntamiento, lo que significa un peligro para los viandantes.